Bien, hola de nuevo chicos, en primer lugar quiero aclarar un par de cosas, ¿vale? Porque estoy viendo varios comentarios por ahí que me están desconcertando un poco y quería aclarar. Este grupo, ¿vale? El cual lleva el nombre de Jeremy, está abierto a todo caso de cualquier desaparición. No nos importa si es mayor de edad, no nos importa si es un niño, nos da exactamente igual, ¿vale? Queremos que se comparta todo aquello que sea relacionado con temas de desapariciones. En ningún momento queremos que solo sea centrado en Jeremy ni mucho menos, sino simplemente es un grupo abierto donde todo el mundo puede publicar lo que quiera, ¿vale? Lo que quiera siempre y cuando vaya relacionado en temas de desapariciones. Para quienes no me conozcan y sean nuevos en el grupo, soy Jonathan, el marido de Taisa, la madre de Jeremy. Eso por un lado. Lo segundo que quiero que entiendan es que la rueda de prensa de hoy, ¿vale? La rueda de prensa de hoy. Hoy ha aparecido mi mujer junto al padre del niño, obviamente, porque para eso es el padre del niño. Han aparecido los dos en la rueda de prensa simplemente para explicar todo lo que ha pasado con el tema del sobreseguimiento provisional del caso. Únicamente, ¿vale? Cada uno está buscando al niño por un lado distinto. Él está buscando a su manera y nosotros estamos buscando a la nuestra. Simplemente que tenían que estar juntos hoy por ese hecho. No quiero que se monte aquí una novela ni nada por el estilo. Aquí estamos simplemente para buscar a Jeremy, no estamos para otra cosa. No tenemos por qué aclarar quién ha hecho más, quién ha hecho menos, quién es... nada de eso. ¿Vale? Estamos aquí para buscar al niño. Simplemente. No quiero que se forme ninguna novela ni comentarios que nos pueden hacer mucho más daño y nos pueden hundir muchísimo más de lo que ya estamos. ¿Vale? Les agradecemos muchísimo que estén en el grupo y les agradecemos muchísimo que sigan apoyándonos. Y toda esa historia. Pero no queremos que se censure ninguna publicación de nadie que esté desaparecido. Me da igual que tenga 90 años como si tiene 2. Todo tipo de desaparición. Esta página está abierta a cualquiera de ellas. A cualquiera. Y simplemente eso. No monten una novela, no monten un revuelo, por favor. Estemos aquí simplemente para buscar a Jeremy. Y para buscar una solución. Luego después, cuando todo esto termine, ya explicaremos lo que haya que explicar. Explicaremos quiénes son los que han estado ahí y explicaremos todo. Explicaremos todo. Sino simplemente que por ley, por ley, son los padres biológicos los que tienen que estar presentes en cualquier comunicado del abogado, de la justicia o cualquier cosa. ¿Esto funciona así? ¿Vale? Esto funciona así. Y ya está. Y si yo lo puedo asumir como marido de Itaiza, ustedes también tienen que coger y valorarlo, ¿no? Y aceptarlo. No hagan ningún comentario de ese tipo, ni ningún comentario de dónde estaba el padre, dónde no estaba el padre. No, porque se monta una novela horrible, horrible. ¿Vale? Cada uno rehizo su vida por su lado. Ellos dos han rehecho su vida por cada lado y cada uno tiene su pareja y cada uno tiene su vida. Ya está. Simplemente eso. Uno está buscando a su hijo por otro lado, supongo, y otros estamos buscando al niño por otro lado. No hay más. Y déjenlo ya, por favor. Esta página simplemente está creada para... Se supone que era para... Es para eso, para apoyarnos a nosotros. No para hacer un revuelo aquí y empezar a hacer comentarios de... Horribles que acabo de ver. No, no, que no vienen a cuento. Vamos a centrarnos en eso, en ayudar a mi mujer, en ayudar a que el niño aparezca y ya está. Y no vamos a salirnos de ahí. Y tampoco digan que es una página que nosotros estamos pidiendo de que solamente sea exclusivo para Jeremy porque no es así, ¿vale? Esta página está enfocada a Jeremy, pero sí es verdad que nosotros abrimos las puertas a cualquier desaparición. Nos da igual, ¿vale? Nos da igual qué tipo de desaparición sea. Pero que por lo menos sea un foco de ayuda. Un foco de ayuda a cualquier persona. Vamos a hacerlo así. Porque no está siendo un día fácil para ninguno, ni siquiera. Es que para nosotros está siendo una semana horrible. Horrible. Está siendo una semana, pero de auténtica pena. Auténtica pena. Ayudarnos a eso, por favor. Entiendo que están con nosotros. Y entiendo que hacen todo lo posible por ayudarnos y ponen todo de vuestra parte. Pero por favor, hay personas que hacen comentarios que no vienen a cuento, no vienen nada a cuento. La imagen de hoy, la estampa de hoy, simplemente es por una simple razón. Ayudar a Jeremy. No hay más, ¿vale? No hay más. El tema de temas personales de mi familia, eso ya corra cuenta nuestra. Y nosotros ya en su momento, pues, todo el mundo sabrá y todo el mundo entenderá varias partes, ¿vale? Simplemente eso, por favor. No hagan comentarios que puedan herir a las personas. No hagan comentarios que puedan ofendernos. No hagan comentarios que incluso no hayan salido de nosotros. Esta página está abierta para todo el mundo, para todo el mundo. Todo el mundo. Ya he dicho antes, no quiero ver más imágenes en un grupo que lleve el nombre de Jeremy. No quiero ver más imágenes de la persona cruel y asquerosa que le quitó la vida a Gabriel. No quiero ver más imágenes de ese tipo, porque ya todo el mundo la conocemos. Todo el mundo conocemos quiénes son. ¿Sabemos quién es? ¿Vale? Vamos a centrarnos en los niños. Únicamente en los niños. Solamente en los niños. Solamente en los niños, porque hay muchos perjudicados aquí. Hay muchísimos perjudicados que cada vez que se habla de este tipo de cosas, pues, duelen. A mí me duelen muchísimo. Me duelen muchísimo como Mario Gitaiza, tener que leer cosas que no vienen a cuento. Y ni siquiera yo lo hago. Ni siquiera yo cojo y digo lo que pienso, porque es que no puedo decir lo que pienso. Me ciño simplemente a buscar niños. No nos atormenten más con historias de qué hacía el padre allí, qué hacía la madre allí, qué hacía... No. ¿Vale? Ese no es el camino. El camino es buscar niños. El camino simplemente es buscar niños. ¿Qué es lo que todos queremos? Ustedes se piensan que para mí es fácil. No es fácil para nadie. No es fácil para nadie. Se ven muchas injusticias, se ven muchas cosas que entiendo que a ustedes no les encajen. A mí tampoco me encajan muchas cosas, pero me aguanto. Y es que hay que aguantarse. Hay que aguantarse. Son situaciones que son incomprensibles. Son situaciones súper extremas. Son situaciones que a uno lo hunden, que le quitan las ganas de vivir. Por favor, vamos a entender eso. Vamos a entender eso. Esta página, por parte de nosotros, está abierta a cualquier tipo de desaparición. Me da igual la edad que tengan, me da igual todo. Está abierta para eso. Y lo único que nos interesa es saber dónde está el niño. Nos da igual después todo lo demás. Me da igual lo que después pueda pensar la gente. Cada uno, cada uno, ellos dos son los padres del niño. Y cada uno tomaron su vida por distintos caminos. Me da igual cómo buscar a él, a su hijo. Y lo que sí sé es cómo se ha buscado al niño desde dentro de mi familia. Y les recuerdo que llevo ocho años de los once que lleva el niño desaparecido junto a mi mujer, pegado día a día. Y sé cómo ella pelea por el niño. No hagan más comentarios de eso, por favor. No quiero ver más fotos de esta tipeja en las páginas donde lleven el nombre del niño. No lo quiero ver porque es que no me interesa. No me interesa. Ya todo el mundo conoce quién fue. Todo el mundo lo ha visto por la tele. ¿Por qué siguen alimentando eso? ¿Por qué siguen poniendo cómo fue la detención de esta mujer? ¿Por qué siguen poniendo quién es esta mujer? No me importa. No me importa. Ahora, ¿entiendes? Lo que me importa es lo que hizo. Y ya todo el mundo lo conoce. No quiero ver más esta mujer en esta página, por favor. No lo quiero ver. Porque para nosotros, cada vez que abrimos cualquier red social, cualquier historia, lo único que queremos es sentir comentarios de apoyo, comentarios de cariño, que es lo que nos arropa. A mí no me arropa para nada ver la imagen de esa mujer que todo el mundo la conoce. A mí no me arropa para nada que ustedes se monten en una novela y digan, no, es que el padre donde estaba, el padre... Me da igual dónde estuviera el padre. Me da igual quién estuviera aquí. Me da igual si fui yo, si fue ella, si fue él. Me da igual quién fue. Lo que me importa realmente es la gente que está buscando al niño. Eso es lo que me importa. Y más que yo, no lo está sufriendo nadie. Ese tema. Más que yo, no lo está sufriendo nadie. Porque estoy viendo a mi mujer al lado de su ex pareja buscando al niño. Y no me importa. Y si a mí no me importa, a ustedes tampoco le tienen que importar. Si a mí no me importa, a ustedes no le tienen que importar. Yo hablo desde lo que he vivido, ¿vale? Lo que he vivido es que yo conocí a mi mujer cuando solamente yo llevaba desaparecido dos años y muy poco. Casi tres. Y lo he vivido con ella y vivo día a día con ella. Y no puedo ir a la calle tranquilo. Y no podemos salir tranquilos. Y no podemos hacer absolutamente nada. Porque vivimos esto. Vivimos en esto. Que nos tiene un Dios. Y quiero que lo entiendan de una vez. Que si a mí me da igual que soy el marido de ella. Y a la mujer de él le da igual. No conviertan esto en una novela, por favor. Vamos a centrarnos en el niño. El niño es el que importa. Luego cuando todo esto termine, me da igual. Explotamos por todos lados. Pero de momento nos centramos en eso. En el niño, ¿vale? Ya está bien. No sé cómo responderle a tantos mensajes. Me llegan mensajes de todos lados. Me llegan llamadas de todos lados. No puedo atender a nadie. No puedo atender a nadie. Y a todos nos está costando. Y son situaciones súper horribles. Situaciones que te llevan a un punto en decir. Dios, ¿por qué me ha tocado esta vida a mí? El decir, ¿por qué? ¿Por qué me ha tocado esta vida a mí? Porque no es algo que mañana se vaya a solucionar. No es algo que mañana se vaya a terminar. No es un constipado que mañana se te va a quitar. No es nada de eso. Es algo que te ha tocado de por vida. Es como si alguien te hubiera marcado ya de por vida. De por vida. Y simplemente quería dejar claro eso. Por favor. Mira, vamos a respetar lo que cada familia pide. Lo que cada familia pide. La familia de Gabriel está pidiendo X cosas que tampoco se están respetando. ¿Vamos a hacerlo así? Si realmente queremos ayudar. A mí no me ayuda que me pongan otra vez a esa mujer. A mí no me ayuda que compartan imágenes del rubio cuando todo el mundo lo conoce. No nos ayuda para nada. Lo que me ayuda es que... Ya no a mí, ¿vale? Ya no a mí. Porque yo estoy aquí igual que ustedes. Sino por lo menos a mi mujer, que es la madre del niño. A apoyarla. A que ella no tenga que coger y abrir un grupo y ver comentarios tipo novelísticos de qué es lo que hay en tu vida privada. Ni mucho menos. Da igual quién esté delante. Da igual quién sea la imagen. Da igual quién esté ahí. Lo que importa es que se busque al niño. Me da igual quién lo haga. Me da igual si lo hace fulanito o menganito si lo hace pepito. Me da igual. Lo que importa es que todo el mundo busquemos al niño y que el niño aparezca y que acabe esta tormenta que estamos viviendo que no se va a acabar en la vida. ¿Entienden? Entonces, déjense ya de comentarios. El grupo está abierto con el nombre de Jeremy Vargas. Pero nosotros, nosotros apoyamos cualquier tipo de situación como la nuestra. Nos da igual. Me da igual. Todos los carteles que se quieran compartir. Todas las desapariciones que se quieran compartir. Todas las cosas que se quieran poner ahí. Que se pongan. Pero que se pongan con criterios, por favor. Que se pongan temas que sean serios. No entren en debates de novelas, ni de qué hace este, qué hace el otro, qué hace el de más allá. Da igual. Que da lo mismo. Que da lo mismo. Cada uno hacemos nuestras cosas a su manera. Y cada uno busca. Cada uno... Si no me importa a mí, si a mí no me ha importado. Que mi mujer vaya con el padre del niño en una rueda de prensa, lo cual he entendido. A pesar de que me cueste más o me cueste menos, he entendido. Entiéndanlo ustedes. Y no me lo hagan más difícil. No me hagan más difícil de tener que coger más dolor todavía. De tener que ver... Oye, el padre, ¿por qué no ha buscado? Oye, el padre que hace ahí. Y el otro quién es. Y el otro que no sé cuánto. Y esta que no sé qué. Eso no viene a cuento. Es que no viene a cuento. Realmente no ayuda a nada. No nos ayuda a nada. Y les pido a esas personas que realmente estén ahí para enterarse de quién está o quién no está. Por favor, abandonen el grupo. Abandonen el grupo porque para mí está siendo muy difícil. Para mí personalmente está siendo muy difícil. Y supongo que para la mujer del padre del niño lo mismo. Lo mismo. Y no voy a entrar en lo que ha hecho yo, en lo que ha hecho él, en lo que ha hecho el otro y el demás allá. Porque es que me da igual. Lo que quiero es que se busque al niño y se encuentre y este tío no salga de la cárcel. Y se muera dentro. Y se muera dentro antes que fuera, lo matemos a alguno y acabemos pagando. La pena que él tiene que pagar. Y eso es lo que va a terminar pasando. Y no puedo decirlo más claro. Y digo lo que realmente siento. Ya está bien. No entren en novelas, no entren en discusiones, no entren en gilipolleces de esas de quién ha estado, quién no ha estado. Que no nos importa. Que es que no me importa nada de eso. A mí no me importa si lo encuentra fulanito, si lo encuentra menganito, si está él, si estoy yo, si está el demás allá. Aquí somos todos una puta piña. Y perdón por la expresión, pero somos todos una puta piña. Así no me caiga mal aquel o no me caiga bien el otro o lo que quiera que sea. Pero en este tipo de casos hay que hacer una piña, ¿vale? Una piña para que todos podamos remar en el mismo sentido. En el mismo. No unos para adelante y otros para atrás, porque eso es horrible. Horrible. Y dejarse de tanto ego y tanta mierda, sino simplemente pelear todos por lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? La protección de nuestros hijos. La protección de nuestros hijos. Ya no es solo Jeremy, no es Gabriel, no es Sara, no es Marta. Es la protección de nuestros hijos. Y tenemos que coger y seguir peleando por lo que tenemos que pelear. Porque hoy nos va a tocar a nosotros, mañana te va a tocar a ti. Porque hay un montón de degenerados tirados en la calle. Hay un montón de degenerados tirados en la calle. Y todo eso por la justicia. Por la mierda y basura de justicia que hay aquí. Y nadie habla tan claro como... Porque nadie puede hablar, porque hoy en día, libertad de expresión, nadie puede hablar. Pero sí, yo hablo porque sí, porque me da la gana, porque he estallado, he estallado. Con muchos mensajes que llevo tres días pecado al teléfono. Primero que si la búsqueda, luego después que si ya no se busca, que si luego después ahora el recurso. Ahora después se monta una novela de la hostia. Vamos a centrarnos en buscar niños. Me digo así lo hace el padre. Me digo así lo hace la madre. Me digo así lo hago yo. Me digo así lo hacen ustedes. Me digo así lo hace el abuelo, la abuela. Me digo al quien lo haga. Vamos a buscar a los niños. Y vamos a pelear por lo que realmente tenemos que pelear. Vamos a pelear por lo que realmente tenemos que pelear. Y es por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Porque hoy este grupo lleva el nombre de Jeremy Barca. Pero no quiero que mañana, mañana lleve el nombre de otro niño. No quiero que mañana lleve el nombre de otro niño. Ninguno de nosotros queremos eso. Y ninguno de ustedes tampoco. Que lleve el nombre de otro niño. Porque la justicia actúa así, de esa manera. Y estoy envenenado, de verdad. Llevo unos días ya horribles. Hacérmelo más fácil, por favor. Háganse lo más fácil a mí. Háganse lo más fácil al padre del niño también. Y para que ustedes vean que yo no guardo rencor a nadie. Háganse lo más fácil a él también. A él también. Porque haya buscado más, haya buscado menos. No haya buscado, haya hecho lo que haya hecho, que tampoco lo sé. Es su padre. Y yo tengo dos hijos también, que son hermanos de Jeremy. Y esto está a los huevos de estar callado. Y perdón por la expresión, pero estoy hasta las narices de estar callado. Estoy hasta las narices de que todo el mundo me reprima y que yo no pueda decir lo que siento. Que me da lo mismo quien sea. Denle apoyo tanto al padre como a la madre. Denle apoyo a los dos. Yo le doy apoyo a mi mujer, que es la que le tengo de quedar. Pero también se lo doy al padre. Me cueste más o me cueste menos, se lo doy. No monten una novela aquí. Por favor. No monten una novela. Que ya bastante tengo. Ya bastante tengo con tener que ver todo lo que tengo que ver. Ellos están juntos simplemente por eso. Porque son los padres biológicos del niño. ¿Entienden? Y por eso están juntos y por eso tienen que estar ellos. Y lo entiendo. Entiéndanlo ustedes también. Entiéndenlo. ¿Vale? Que más que a mí no le va a costar a nadie. Y no saquen conclusiones. Ni siquiera hagan opiniones de él. De dónde ha estado. Dónde no ha estado. O qué ha hecho. O qué no ha hecho. Ustedes no lo saben. Es que es muy fácil opinar. Ustedes no lo saben. Ustedes no saben lo que ha hecho él. O lo que ha hecho ella. O lo que ha hecho yo. O lo que ha hecho el vecino. O lo que ha hecho el de María. Que incluso hasta los vecinos que tenemos al lado. Hasta los vecinos que tenemos cerca. Han podido ser más que nosotros. De lo que se trata es de que a nuestros hijos, los que somos padres, los que tenemos hermanos, no nos pase algo similar. Y luchemos todos en la misma dirección. No podemos ir unos para adelante y otros para atrás por represaria porque el otro, porque el otro. Porque entramos en la misma mierda de siempre. Y siempre es lo mismo. Hay gente que no lo va a compartir. Hay gente que ni siquiera lo va a aceptar. Hay gente que va a decir, no, es que yo puedo hacer más que el otro. No. No es así. Cualquier persona que tienes al lado es tan válida como tú. Cualquier persona que está al lado es tan válida como tú. Uno se puede dedicar a una cosa, otro a otra. Pero aquí, lo que me estoy dando cuenta es que toda España entera estamos remando en el mismo sitio. Pero falla eso. Falla el hecho de entrar en temas que ya no corresponden a lo que estamos luchando. No corresponde. Basta ya. Y ayúdennos. Ayúdennos. Que da igual quien salga a la foto. Que da igual quien esté ahí o quien no esté. Y sé que me he repetido 40 millones de veces, pero es que quiero dejarlo claro. Da igual. Da igual. A mí me da igual. Cuando todo esto se resuelva, cuando tengamos una respuesta del gobierno, cuando acepten las 3 millones de firmas que se han recogido por la prisión revisable, cuando aprueben todo ese tipo de cosas, y cuando los niños estén en su casa o aparezcan y los culpables paguen, entonces ya hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Que incluso hasta yo lo puedo hacer. Pero hasta el momento hay niños desaparecidos. Hasta el momento Jeremy no está en casa. Hasta el momento seguimos sufriendo. Hasta el momento... Y sé, y sé de sobra. Y sé de sobra. Que el padre de Jeremy, a su manera, lo puede estar sufriendo. Al igual que también, incluso mucho más, ¿eh? Al igual que lo estoy sufriendo yo. Que llevo viviendo 8 años aquí. Y que es el hermano de mis hijos. Es el hermano de mis hijos. Que se tenga en cuenta también eso. Lo estamos sufriendo todos. Todos los que tenemos a Jeremy cerca, lo estamos sufriendo. Lo están sufriendo ustedes, que lo tienen lejos. Así que, por favor, les pido. Por favor, les pido. Vamos a usar el grupo con fundamento. Vamos a usar el grupo únicamente para publicar desapariciones. Cosas que ustedes quieran poner. Lamentos. Porque también entendemos que ustedes, como nosotros y como cualquier persona, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Y todo el mundo necesita muchas veces expresar lo que siente. Todo el mundo necesitamos expresar lo que siente. Para eso está el grupo. ¿Vale? Para que todos ustedes desahoguen. Desahoguen lo que sientan. Pero no quiero ver más discusiones de quién ha hecho más, quién ha hecho menos. Ni siquiera quiero ver fotos del rubio. No quiero ver fotos de Juan el Rubio. No quiero ver fotos de esta tipa. No quiero ver fotos de nadie, de Miguel Carcaño, de ninguno de estos. Los niños nos necesitan. Sara, Jeremy, Marta, Gabriel, todos. Y ya no solo los niños. Hay muchas personas mayores desaparecidas. Muchísimas. Que también se tienen que tener en cuenta. También se tienen que tener en cuenta. Así que, por favor, vamos a hacer una piña. Vamos a hacer una piña a todos. Nos cueste más o nos cueste menos. Abracen al que tienen al lado como yo he hecho. Abracen al que tienen al lado y vamos a buscar todos a los niños. Y vamos a pedir justicia por ellos.